Continuamos nuestro programa semanal y lo hacemos en estos próximos minutos pues hablando con nuestro abogado de cabecera. En este espacio es como siempre reservado al derecho. Lo hacemos habitualmente una vez al mes con temas de actualidad y también un poco para preguntar cómo está todo en este año 2020 marcado por esta pandemia. Oscar López de Ceballos López, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas Ale, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos por ahí? Oye, que también yo creo que es la primera vez que hacemos videollamada contigo. No, no, creo que durante el estado de alarma estuvimos en alguna ocasión, ¿no? Recuerdo ahora, no sé si fue de esta manera. No, fueron llamadas telefónicas, entonces es la primera videollamada que tenemos. Pues mira, estrenamos videollamada desde aquí, desde el Paseo de las Marañuelas hasta ahí, hasta la calle La Lajilla, donde te encuentras. En este mes de octubre, Oscar, ya ha avanzado, prácticamente ya superando el Ecuador del mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Pues muy bien, no nos podemos quejar del trabajo, la verdad. Intentando también, como siempre, lidiar con esta situación en los juzgados y con el tema del coronavirus. Pero bien, no nos podemos quejar, hay que tener una actitud positiva e intentar que esto ya hable de la mejor manera posible. Oye, nada, el otro día estuve por ahí, por cierto, en una visita que también realizaba yo a esos juzgados y parece que las cosas, dentro de lo que cabe, pues no vi tampoco demasiadas medidas. Sí controla al entrar y al salir, pero veo que, bueno, que la cosa va fluida. Ya me decías tú que estaban intentando un poco también ganarle un poco tiempo a ese periodo de prácticamente parón total y ahora parece que las cosas van marchando. ¿Cuál es la sensación que estás teniendo? Sí, bueno, marchando la verdad que sí, parece que poco a poco las cosas van saliendo. Un poco problemático el tema de acceso al juzgado para, incluso hasta para los profesionales, que estamos exceptos, pero aún así, a veces nos ponen impedimentos si no tenemos cita previa y demás, cuando ya se ha resuelto y se ha decidido que los profesionales no tenemos que tener tal situación, pero bueno. Y a veces, pues, algún secretario judicial o algún funcionario nos pone esas pegas para hacer cualquier trámite de lo más simple, hasta sacar fotocopias de unos autos o preguntar sobre cualquier cosa. Sí es cierto que nos pone a veces trabas por no tener la citación o por no estar citados, pero bueno, es que no se puede hacer de otra manera, porque hay veces que la premura del señalamiento te obliga a ir al juzgado sobre la marcha y bueno, pero bien, mascarilla, gel hidroalcohólico, guardamos siempre en instancias de seguridad, poca gente en el sitio cerrado y así es como estamos llevándonos, sobre todo lo que viene siendo el juzgado. Oye, están empezando a acumularse temas relacionados con esta situación o de momento no han empezado a subir ese número de casos. Hablo sobre todo, recuerdo la última vez cuando estuvimos por ahí, hablar de que quizás esta parte final del año podía ser la parte laboral ganarse entero. Siempre es un apartado importante, pero no sé si has notado que hayan subido o hayan empezado a subir casos de este tipo. Sí, lo han notado, pero desde la última vez que hablamos hasta ahora, que fue el mes pasado, pues no tanto. Se ha mantenido más o menos, porque como se han probado también los ERTE hasta 31 de septiembre, pues más o menos va la cosa calmada, está la gente con los empresarios más tranquilos, los trabajadores en el ERTE y por ahora no han habido despidos. Los despidos yo creo que también vendrán cuando se acabe esta situación de ERTE y ya no se pueda probar más y veamos cómo, sobre todo nosotros que dependemos del turismo, cómo es la llegada de turistas y cómo reaccionan también las empresas. Y lo que aquí también sí es cierto que hemos visto un aumento es en el tema de los desahucios. Los desahucios sí, prácticamente, no todavía si todos los días, pero uno o dos a la semana siempre gane nuevo. Pues mira. Oye, hoy venimos a hablar de un tema. El otro día estaba yo siempre atento a lo que ustedes publican a través de su perfil Facebook y claro, hablaban de uno de los temas durante tantas y tantas semanas, sobre todo en los medios de comunicación y yo te decía, vamos a preguntarle a Oscar la realidad al final de lo que pueda haber en el día a día y también esa normativa actual y esos cambios que se pretenden introducir en el tema de Ocupa, porque la sensación generalizada que hemos estado teniendo durante esta semana es que este aspecto ha subido en números. ¿Es real ese alarmismo que hemos podido ver en algunos comentarios y en algunas informaciones? O esto, como siempre, parece que se pone el foco en esto para no hablar de otras cuestiones. ¿Cuál es tu realidad y qué nos puedes contar al respecto? Hombre, la ocupación siempre se da y se da más en los periodos de crecia económica o de necesidad. Evidentemente la gente, pues, o si ocupa una vivienda es porque no puede pagarlo, no puede pagar un alquiler. Y la realidad que aquí, en Canarias, hay ocupación, pero no es como se, o no la vivimos aquí, ni la tenemos tan presente como la pueden tener en los mejores ciudades como Madrid o Barcelona, en el que ya la ocupación dependen de mafia. Son, como llamaba la fiscalía, inmobiliarias, lucrativas, inmobiliarias de los ajenos. Ya hay gente que está pendiente para ocupar, para entrar aquí, para atrás allá, después del alquilo, te la vendo, ellos sacan partidos económicos, beneficios económicos, grandes beneficios económicos de esa ocupación. No es que la ocupen para ellos vivir, sino que, aparte, pues a ellos la sub, vamos a decir que la subarrienda o se la pasan a otros y ellos se logran. Entonces, quizás aquí en Canarias no lo tenemos tan grave como en Ciudades como Madrid o Barcelona, pero sí, siempre hay ocupación y nada de lo que ahora vamos a comentar es nuevo. Ya todo esto existía en la ley, lo que ahora han venido, un poco, sobre todo esta instrucción de la Cámara, de la Fiscalía General del Estado, a abrir el camino a los fiscales a cómo se debe actuar cuando nos encontramos ante los delitos, porque esto también solo se puede hacer cuando se denuncia por delito o de allanamiento de morada, o de superación de bienes inmuebles. Pues sí, bueno, lo digo al caso, es verdad que esto se ha metido en el debate político y cuando esto se mete aquí, pues surgen un montón de teorías, se habla también de ideología, de que unos están con unos, otros con otros, tú sabes cómo va esto en los últimos tiempos, cómo se divide todo y en qué bando está, pero es verdad que, bueno, o daba la sensación, también quizás esto es exagerado, este punto de vista, que pareciera que tú te ibas de tu casa y prácticamente ya te la iban a ocupar. Hombre, afortunadamente esto no es así del todo, pero no es menos cierto lo que tú cuentas. También aquí ha habido o se ha tratado en algún caso, en alguna isla, recuerdo casos a lo mejor que han tenido más repercusión, como son en la isla de Fuerteventura y demás, urbanizaciones completas, ocupadas por personas que no debieran de estar ahí, pero como comenta, pues forma parte, un poco al final de esos listos que crean alrededor de esto un negocio, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Hay mafias que se encargan de esto, como repito, pero también aquí tenemos que entrar también a debatir sobre los bienes jurídicos protegidos, ¿no? Hay el derecho a la vivienda, que yo estoy ocupando una vivienda y tengo, en principio, esa garantía o ese derecho, por algo la estoy ocupando, y luego el derecho a la propiedad. Aquí es cuando después también hablamos del espacio temporal, en cuanto se reduce la ocupación, a cuando yo me entero, a cuando presento denuncia. Esto es muy importante, de cara al procedimiento judicial, no que tengan derecho a razón o no, sino a cómo se puede resolver esto. Y si encima hay gente que sabe que hay, pues, como decía antes, importe dentro de una zona de urbanizaciones abandonadas que están ahí construidas, pero que nunca se han sacado, pues, voy ahí, me meto, la ocupo, y después la de al lado, la de al lado, la de al lado, me engancho de agua, me engancho de la luz, y hay situaciones ahí que son, porque ni siquiera el propietario se entera, o son fondos de inversión o empresas de la península, y muy bien, pues, se prolongan el tiempo y después es más complicada la situación. No es que te vayas, tú vas a ir de vacaciones y te vayan a ocupar la vivienda, quizás en Canadá ya no tenemos todavía ese miedo, pero es verdad que hay ocupación, sobre todo en, a lo mejor, en zonas más rurales, más de pueblo, incluso también en las ciudades, en ciertos determinadas zonas y edificios. Y ante esta problemática, entre defender al que tiene una posesión, que tiene, pues, ese derecho de ocupación, o ese presunto derecho de ocupación al derecho del propietario, pues la ley, que en España garantiza, como no puede ser de otra manera, pues, articula un procedimiento de que seguir. No es, me meto y lo saco, como se suele decir, de una patada en el culo. No se puede hacer así, aunque esta institución sí viene a dar algunas pautas de cómo se puede hacer o solicitar, y que el juez te estime, esa medida cautelar. Pero a ver, en la normativa actual, ¿cómo se regula todo esto, Oscar? Porque no será lo mismo que tú salgas de casa y te encuentres a alguien sobre la marcha a que pase un determinado tiempo. ¿Cómo se articula o cómo está en estos momentos la ley? Y qué se pretende, luego hablaremos de qué se pretende incluir en la misma. Sí, tenemos la vertiente civil, o la... Sí, la vertiente civil, que ya incluso se aprobó en 2018, si no recuerdo mal, un procedimiento todavía más rápido del que existe para los desahucios para los ocupos. Vale, yo presento la demanda de desahucio por ocupación ilegal, y los plazos son muy breves, son cinco días para que el demandado aporte los documentos y si no, pues ya se lleva directamente al lanzamiento. Se agiliza los trámites. ¿Qué pasa? Que si no hay notificación, yo presento la demanda, que si la admite a tramite el juzgado, que si no la admite, que si le notifica, que si no notifica, que si no recogió la carta, que si no... Entonces, como no se haga bien, se puede demorar también meses. Vale, y este desahucio ya existe para el tema de ocupar. No es lo mismo que ahora cuando también se está planteando el tema de las denuncias por allanamiento de morada o por usurpación de bienes inmuebles, que este es un tema penal. Ya no vamos de la vía civil a la vía penal. Son los delitos distintos. Allanamiento de morada es cuando allana, y igual que a la redundancia, tu morada, tu residencia, tu primera residencia. Y si hay usurpación de bienes inmuebles, ya es otro tipo de inmuebles que tú puedas tener, en el que te ocupan de manera pacífica, no es que te peguen o te aten, sino que ahí no hay nadie, ellos entran, se supone que de manera pacífica, sin documento, sin título, sin ningún documento que les pedíte, residen ahí, tienen una vocación de estar de permanencia, de vivir ahí durante un tiempo. Y es aquí, entre estas denuncias, que normalmente se hacen ante la policía, donde está el kit de la cuestión, la clave. Hay que hacer un buen atestado. La policía debe hacer un buen atestado. Debe ir a la propiedad, debe identificar el número de ocupantes, el nombre de los ocupantes, también se debe referir el título del señor, pues si yo soy propietario, pues poner nota informativa del registro de propiedad o en la escritura, aquí tanto que yo soy el propietario. También que la policía refiera, si hay un instructor organizativo, si ellos ven que hay una mafia, un edificio entero ocupado, es una cosa puntual, todo esto influye también. A la hora de cuando esa denuncia ya llega al juzgado, en ese momento es cuando se puede pedir la medida cautelar, que ya existe, ya existía hace tiempo. Ahora esta instrucción de la Fiscalía General dice a los fiscales, oiga, cuando usted se cuente de esta situación, pida o solicite esta medida cautelar, porque el juez probablemente se la dará si se cumple los requisitos. Y también es bueno siempre acudir el denunciante con abogado particular, porque ese abogado particular puede agilizar mucho las cosas, ayudando a cómo funcionan las cosas en los juzgados, lo abarrotado que está en el juzgado y el procedimiento, pero un abogado particular ayuda mucho en la solicitud de esta medida cautelar. El problema de la medida cautelar es que se hace antes de editar sentencia. La medida cautelar, como su palabra es cautelar, antes de que se resuelva sobre el procedimiento y se vea y se abran todas las pruebas. Pues esa medida cautelar tiene que tener una apariencia de buen derecho, por eso lo importante es la voluntad, yo soy el dueño, me fui ayer, vine hoy, el espacio de prueba es muy importante, no he estado un año pasando esa propiedad y ahora vamos a, ¿cuál es la urgencia? No, hay urgencia, necesito esa propiedad, ¿por qué? ¿porque le saco rendimiento económico? ¿porque lo alquilo? ¿porque es la residencia de X personas? Si no es la primera residencia, evidentemente. Y después también el requisito del peligro, del perjuicio que sí se te causa si vamos a esperar la sentencia. Justificando todo esto bien, pues el juez puede adoptar esta medida cautelar de lanzamiento de la vivienda, de echar a los ocupantes de la vivienda hasta que se resuelva el procedimiento. Que después lo pueden ganar los denunciados o no, o lo van a ganar los denunciantes, pero ya el medio cautelar está. Y es la clave de cómo solicitar esta medida cautelar con todos los requisitos bien fundamentales del atentado policial para que las cosas se hagan ágiles. Porque si después hay que identificar por el juzgado quiénes son los ocupantes, si después hay que identificar cuántos ocupantes son, si está todo desde la denuncia bien clarito y el abogado particular también hace las cosas bien, se supone que este procedimiento puede ir mucho más ágil y mucho más rápido y ese medio cautelar después de adoptarla relativamente rápido para que por lo menos te reintegre la posesión, aunque no se haya decidido todavía sobre el fondo y sobre las pruebas que puedan presentar a otra parte. Y este periodo, aún siendo lo más ágil posible, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, no es de un día para otro. Evidentemente, si tú presentas la denuncia, la policía deberá hacer una diligencia, que a lo mejor tarda dos, tres, cuatro días en hacer esa diligencia, como es ir al inmueble, a identificar, etcétera, etcétera, y después remitir al juzgado a alguien que está encima de dónde cayó, quién tiene este procedimiento, qué número es, para tú presentar escrito de impulsos, pues si tienes procuradora o si no es tú en persona, para hablar con los funcionarios, mira, con su señoría, por favor, que esto es un tema de ocupación, esto, esto y lo otro, para ganórenlo, para ver si sacas el auto, solucionando ya tú, y argumentando muy bien estos requisitos que yo te digo, de la medida cautelar, en connivencia con el Ministerio Fiscal, que esta instrucción es para los fiscales, nos ha obligado a tener abogado particular, porque el fiscal se supone que tiene que hacerlo, pero es aconsejable, y que el juez puede resolver lo antes posible, con la policía, se lanza a la persona, podemos oponer que a lo mejor puede tardar una semana, o puede tardar 15 días, pero ya no es el procedimiento de meses, que es que se puede demorar el procedimiento civil, con todo lo que tarda, porque el juzgado estaba rotado, y va como va, o hasta que saca la sentencia, desde IWN, usupación de bienes inmuebles, que a lo mejor te lo señalan, pues cuando ellos tengan huevo, entonces, esta medida cautelar es importante. Esa es la modificación, que se quiere incluir, pero no es menos cierto que no entendemos, hablando sobre todo de tu primera vivienda, ¿cómo es posible que pueda alguien meterse en tu vivienda, y no tener los mecanismos activados, para que esta situación, en el caso de que estas personas, no puedan demostrar absolutamente nada, no se les desocupe, yo no digo al instante, pero prácticamente, Oscar, son algunas cuestiones de, en base legal, ahí está la normativa, y cómo se regula todo, que no terminamos de entender, no sé dónde puede estar ahí, ese equilibrio, como siempre, entre unos derechos y otros, ¿no? Ese es el papel de la justicia, evidentemente, el equilibrio, el símbolo de la justicia, es la balanza, cómo interactuar entre dos partes, que cada vez que tiene sus derechos, siempre está que la ocupación, es más descarada, porque no tienen derechos, no tienen título, no es como es, pero después también está parada, el derecho, de que todo el mundo tiene una vivienda, entonces yo estoy ocupándola, yo estoy haciendo uso de esta vivienda, ha pasado equis tiempo, y tú ni siquiera la has reclamado, pero cuando es así, el espacio temporal, vuelvo y repito, es muy importante, pues puedes ejercitar, este tipo de acciones, pero cuando es tu primera residencia, es allanamiento morada, el delito es allanamiento morada, y vamos por otro, por otro camino que, yo entiendo que es mucho más sencillo, y para el juez, mucho más fácil comprender, la importancia, la urgencia de esta medida de la hotelar, no solo la provincia de la hotelar, yo mira, es que soy el titular, mira, tengo, pues nada de informativa, tengo una escritura, tengo que yo pago la residencia de la hueluz, mira mi, 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 el trato bancario, donde vivo, no tengo, es mi primera residencia, estoy empadronado, etcétera, te hago testigo, declaraciones, también es importante, poder añadirla, desde la de Estado Policía, desde la denuncia del juzgado de guardia, entonces, ahí es más evidente, de que el examen de la hotelar, cabe sí o sí, porque ya es allanamiento de morada, lo mismo que la ocupación de bienes inmuebles, que puede dar, pues, pie, a más interpretaciones, o a más, posibilidades de defensa, de la otra parte. Ahora, eso sería, Si estemos en un caso, te decía Oscar, que estemos en un caso o estemos en el otro, lo cierto es que se exige por el bien de todos al final, ¿no? Y de que no se desgiverse un poco todo este tipo de asuntos, que haya modificaciones para respetar al final la propiedad privada, ¿no? Lo que no puede ser es que haya mafias o personas, ¿no? Utilizando como siempre esos caminos que permite la ley para intentar hacer de las suyas, ¿no? Y poner en serio riesgo, ¿no? Y sobre todo dar quebraderos de cabeza a aquel que tiene una propiedad privada. Esto es lo que no se termina de entender y entiendo que lo que se está exigiendo también por parte de todos es que haya, o que se mire, ¿no? Bastante bien todo esto, ¿no? Sí, sí. Realmente esta instrucción de la Fiscalía General nace o viene a partir de las ocupaciones de estas mafias, ¿no? A ellos no les han preocupado, y es así, hay que decirlo, una ocupación puntual en un punto concreto, ¿no? A ellos lo que les preocupa son estas mafias, que la verdad que la propiedad es grande, sobre todo en grandes ciudades, y por eso han redactado y han publicado esta instrucción. ¿Cómo proteger? Pues, es que también la ley protege o viene a garantizar algunos derechos de los que ocupan esa vivienda, no solo por el derecho de una vivienda digna, sino porque si yo no estoy ocupando, a lo mejor, la ley te prevé una cierta garantía para tú justificar el porqué de esa ocupación. Por eso, la ley del procedimiento civil cambió, dice, no, demanda, por ocupación, tiene cinco días, cinco días para traerme los documentos, y si no tiene ningún documento adquisitativo, directamente al lanzamiento. Eso ya se cambió en el procedimiento civil, antes era mucho más complicado, en los plazos mucho más grandes. Ahora, como siempre está el problema de la notificación, si no me ha procurado de personas, esto es mucho más complicado, porque entonces no recojo el correo, no recojo las citaciones, etc., etc. Ahora, en el procedimiento penal, también existe, ya no es, no creo que sea un tanto una cosa de modificación de la ley, sino de actuar, de que los jueces, los fiscales, los abogados, actuemos en consecuencia y aplicamos las medidas que ya la ley nos permite, para que esta cosa se resuelva lo antes posible, protegiendo al propietario, evidentemente, el que tiene el derecho real, sin perjudicar, o perjudicando lo menos posible, al posible derecho que tenga el poseedor, que en el caso de la ocupación, o de la allanamiento humanada, yo creo que es evidente que no tiene ningún derecho. Por eso te digo que va a ser mucho más sencillo en la allanamiento humanada y en el tema de la ocupación, demostrar todas estas cosas para poder solicitar y que nos actime la medida cautelar. Y continuamente la da la sentencia, evidentemente. Bueno, lo que decías al principio, que es en esta época de crisis cuando este tipo de asuntos ganan relevancia, ¿no? Si siendo positivos, o mejor dicho, deseando que la situación en la que estamos remonte, pues esto a lo mejor se irá apagando, lógicamente, si las desigualdades también, en este sentido también, al final, pues es un poco, bueno, o influye, ¿no? El día a día en el que estamos, pues lógicamente, si todo va bien, pues este tipo de cosas tendrán menos fuerza. Si las cosas van así de mal, Oscar, me da que puede ser un tema bastante significativo en los próximos tiempos. Sí, sí, evidentemente. Es que la ocupación normalmente está vinculada a situaciones económicas bastante malas, bastante precarias. Y, bueno, hay gente que ocupa duples con piscinas privadas, en Arsalota, a lo mejor, en Fuentes del Pude, pero hay gente que a lo mejor ocupa, pues el pisito le puede ocupar, porque estaba abandonado, cerrado y se enteró, ¿no? Entonces, no tienen derecho, no tienen tampoco derecho a ocupar esa vivienda, pero ya el tema quizás tiene menos impacto social que lo que tienen las mafias, o que lo que tienen ciertos comportamientos que rozan ya, son caraduras prácticamente, y gente bastante espabilada, que lo que hace es burlar la ley. Entonces, para eso la ley ya tiene instrumentos, y para eso los operadores jurídicos ya tienen medios para cesar y acabar con estos comportamientos. ¿Cuánto se va a aumentar? Lo veremos. De todas formas, en las situaciones de mayor necesidad, en las situaciones de vulnerabilidad económica y social, tienen que actuar los servicios sociales, que para eso están. No tienen que soportar esa mala situación económica otra persona, otro propietario, con la pérdida temporal de sus bienes y soportar gastos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso tienen que actuar los servicios sociales, que para estas cosas, para eso están. Y da una alternativa habitacional a estas personas. Pues sí, y para ello se pueden, y se activan, de hecho, los mecanismos. De hecho, en estos meses pedía un caso aquí en la isla, donde una familia era desahuciada, precisamente, y, lógicamente, activaban los servicios sociales por parte del gobierno de Canarias para intentar, pues, dar una vivienda digna a estas personas, mientras esa situación precaria económica, pues, continuase, ¿no? Para eso están, precisamente, los servicios públicos para, como bien dices, ¿no? Lo hemos hablado también, es algo muy similar a esta situación del estado de alarma, y todo esto que hablábamos también con alquileres y demás, que, hombre, uno no podía dejar de pagar porque sí, al final había que activar esos mecanismos que, afortunadamente, había para proteger primero a esa persona en situación de vulnerabilidad, pero luego también al que vive, lógicamente, de los alquileres, ¿no? Va un poco en esa misma línea. Sí, totalmente. También cuando comentábamos sobre el tema de las negociaciones para los alquileres, con las prórrogas, sobre todo de, a lo mejor, de comercios y locales, pero también de vivienda, eh, ya el decreto alarma, pues, incentivaba este tipo de acuerdos, articulaba procedimientos para que, si no, había créditos del estado que te podían hacer subvencionar y demás. Pero cuando no puedes pagar, pues, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, un poco, es como decíamos antes, hay que, hay dos derechos, dos intereses, dos partes, intentar conciliarla y llegar a acuerdos, ¿no? Lo ideal siempre es llegar a acuerdos, que después del prorrateo, pues, mira, me lo bajas ahora, yo te iré pagando prorrateado más adelante cuando de verdad pueda, porque me interesa a mí, que soy el propietario, y me interesa a mi inquilino. Bueno, inquilino, si no, lo voy a perder y si no, voy a tener un procedimiento judicial. Y, eh, está comentado el por qué no me está pagando. Y ahí se diferenciaba también, cuando hablamos de este tema, entre los grandes poseedores de vivienda, que tienen músculo empresarial, que tienen miles o cientos o decenas de inmuebles para alquilar, del que tiene, pues, una o otra vivienda o dos viviendas para arreglar y vivo, o si rentista, de un local, de un local, de otros locales, porque no hay adherencia y vivo de eso. Entonces, evidentemente, aquí se articulan también distintos procedimientos para cómo actuar y cómo poder presionar o no y a los tipos de arreglar y de dos armas para llegar a acuerdos con los inquilinos y los arregladores. Bueno, Óscar, vamos prácticamente llegando al final. Recuerdo cuando íbamos por ahí en el mes de septiembre a hablar de un tema que estaba, bueno, candente en la actualidad y que sigue, tema inmigración y esa llegada insensante de personas. Lo tratábamos en aquel programa y tú me decías que en alguna que otra ocasión, haciendo esos servicios que habitualmente haces por ese juzgado de guardia, ¿has tenido que volver al muelle de Arquineguín? Sí, bueno, en la segunda ocasión que tuve que volver a temas de inmigración no fue no muelle de Arquineguín, ya fui directamente a la Policía Nacional en Maspaloma, a la comisaría, y es también para hacer estos decretos de expulsión que al final no se llevan a cabo, ¿no? No están, no sé si los convenios internacionales y tampoco están las fronteras abiertas. Es cierto que lo que comentamos el otro día, cuando el problema llega aquí a nuestras costas y ya el problema es nuestro, hay que solucionar el origen, pero también ha venido el ministro de Inmigraciones, escriba por aquí, no sé si fue ayer o a este taller, y... No, la semana pasada. Bueno, la semana pasada. Yo creo que ha dejado más problemas que soluciones, ¿no? Por los comentarios que estoy escuchando y por los recortes de prensa también que estoy leyendo, pues parece ser que nos ha dado mucha solución. Y sí sé que se han empezado a trasladar a la península los primeros inmigrantes, pero que no es una cosa ordinaria ni que se está haciendo de manera común o de manera ya arreglada, sino que es lo extraordinario. También sé y conozco aquí en otro municipio y también en el vecino que se están ocupando pues varios complejos turísticos con estas personas que tampoco se pueden gastar en el muelle como estamos, evidentemente. Pero vamos a ver que la situación es complicada, la solución más aún, y parece que ni siquiera el ministro lo tiene muy claro, ni hay una coordinación entre ministerios, y vamos a ver qué queda, pero la verdad que clamo un poco al cielo, sí. Sí, sí, la situación sigue ahí y sigue sin esa solución. De momento a corto plazo ya veremos en últimos días, última semana, en la que han llegado pues bastantes personas en estas pateras y cayucos aquí al archipiélago. Oscar, no sé si quieres comentar algo más, sino como siempre te agradecemos muchísimo que nos hayas estado hablando de estos temas, y eso sí, que nos recuerdes como siempre donde les encontramos en el caso de que necesiten de un profesional. Sí, bueno, comentar una cosita, una peculiaridad, que estamos pendientes todos los, bueno, los que nos dedicamos también a ello bancario, la sentencia del IRPH, que el Supremo estaba a punto de pronunciarse, pero parece ser que estaba en cuarentena el presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo por el COVID, y se tuvo que posponer, era para el 30 de septiembre, y se hemos puesto. Yo siempre me gusta recordarlo para que toda la gente que tenga calos a suelo, o todos los consumidores, clientes de los bancos que puedan tener calos a suelo, en este caso con el IRPH, que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, pues estén adentos para cuando esta sentencia se publique, si quieren asesorarse, pues estamos totalmente disponibles, y la dirección puede caer a la gila número 5 segundos, aquí en Alguineín, teléfono 928-15-0330, y 626-07-8803. Pues que ha dicho Oscar López, de Ceballos López, muchísimas gracias amigos, seguimos hablando de otros temas, y bueno, ya sabes que como siempre estamos por aquí para comentar temas interesantes. Hasta la próxima, gracias. Un saludo a Oscar. Bueno, pues el abogado Oscar López, una semana más aquí, o mejor dicho, aproximadamente siempre una vez al mes lo tenemos con nosotros hablando de temas de actualidad. Y nosotros, como siempre, seguimos con otros temas, aquí, en nuestro programa Amogán al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!